Durante el informe semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, se detalló que el almacenamiento conjunto de las presas El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo es de 392.5 millones de metros cúbicos, equivalente al 50.2% de su capacidad. Esto es 19.8% por debajo de la media histórica a la misma fecha, que es 548.1 millones de metros cúbicos, lo que representa el 70% del almacenamiento. Frente a un año que fue catalogado como el peor en sequías de la década, las sequías que abundaron y fueron un punto de revisión se ve contrastado con las lluvias que en algunas partes de la República han sido constantes. Como consecuencias de las lluvias, la sequía en el país se redujo de 36.51% del territorio nacional a 33.6%, manteniéndose en su nivel excepcional en una pequeña porción del norte de Durango y Sonora. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.